3 y 3 de la tarde, hola que tal amigos y televidentes de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com A esta hora de la tarde nos encontramos desde un punto de transporte público que se dirige hacia la vía del Catatumbo de Cúcuta, el Catatumbo Tibú y esta es la situación que ellos aquejan en este momento, pero esto no es lo sorprendente, manifiestan conductores y en este momento yo me encuentro con el jefe operativo David Carvajal de la empresa Catatumbo quien manifiesta que desde hace 45 años es el problema de las vías que conduce de Cúcuta al Catatumbo, Tibú entre otros municipios que a esta hora están en deterioro total y las bucetas se entierran. Pues cuéntenos cuál es la situación que ustedes viven día a día. Bueno, pues desafortunadamente las vías del Catatumbo son un olvido total del Estado debido al incremento de las lluvias se ha presentado que los ríos están salidos se ha terminado de deteriorar las vías, o sea es completamente un camino de herraduras ahora últimamente pues debido a que se presentan muchos enterraderos en la vía se están incrementando también los piratas, camionetas, toyotas, doble cabina de 4x4 y eso pues también está ayudando a que el trabajo también merme muchísimo de pasajeros y desafortunadamente para la zona no hay ningún control de la policía que ayude a controlar la piratería y el deterioro de los vehículos es impresionante, cada 8, 15 días toca estar revisando suspensiones los buses tienen que estar bajando muelles, entonces la verdad los vehículos se están trabajando a esa pérdida porque las vías se encuentran totalmente, totalmente destruidas. Señor, debíamos hacer un recorrido por los medios de transporte que hay acá que pertenece a esas empresas que van por esta vía ¿Cuál es la afectación económica para sus vehículos? ya que ahorita pues es alarmante la situación que se están viviendo y pues que hemos visto en todas las redes sociales carros totalmente enterrados en el barro el barro les llega a la mitad, el río se desbordó, el puente está deteriorado no hay paso ni peatonal ¿Cuál es la raíz de toda esta problemática y las afectaciones económicas que les dejan a todos ustedes? Bueno, la afectación económica es que el pasajero pues debido al incremento de los cierres de la vía no está viajando lo otro, los vehículos, pues mire, los vehículos ahí tienen enfrente el bus donde hay que mantenerlos bien reforzados, altos, para poder que los carros no se entierren pero con todo eso, que se mantienen bien reforzados los vehículos, se entierran y otro problema que se está viviendo en la zona del Catatumbo es que la única empresa que transporta a los estudiantes somos nosotros como Catatumbo Trains y ahorita con el cierre de las vías, pues los niños están viendo afectados donde tienen que caminar 7, 8 kilómetros para llegar a sus escuelas porque nosotros no hemos podido pasar a prestarles el servicio gratuito que por cierto ninguna entidad a nosotros nos da ningún lucro por transportar a los niños pero nosotros por ser una empresa transportadora, líder de la región llevamos más de 45 años prestando el servicio para la zona pues siempre hemos prestado el servicio a los niños porque uno entiende que es el futuro de mañana y el transportar a un niño hacia una escuela pues es darle como esa motivación esa prioridad para que se esplacen a estudiar Bueno, señor David, usted me mencionaba extraoficialmente me gustaría que lo mencionáramos aquí a través de las cámaras en vivo y en directo y es que usted me dice que esta problemática no es solo este año ni el año anterior sino que ya radica desde hace bastantes años y que incluso estos buses como ustedes acabaron de ver hace unos segundos estos buses que los vemos grandotes y todo se necesitan cadenas fuertes para poderlos sacar del lodo Sí, claro, a veces toca colocarle unas cadenas estilo oruga a las llantas para que pueda agarrar bien en el barro y el carro no se quede enterrado pero con esas arrancadas que le meten a esos carros deteriora uno los motores, los turbos porque la verdad no se puede meter uno suave hay veces que hay que impulsarse 100, 150 metros antes del paso malo para poder que el carro lleve una sobre revolución y pueda salir de los pasos malos a veces los carros tienen que amarrar los dos, tres carros amarrarse en el uno al otro para poderse ir sacando e ir jalando a veces colocar hasta los mismos pasajeros con lazos a jalar a los carros todos los buses cuentan con unos ganchos en las partes delantes de la defensa que son de donde se amarran con los otros carros o también de donde se amarran los lazos para que los pasajeros para que los pasajeros estos son los ganchos que hay que darle a los buses en la parte de adelante y en la parte de atrás para poderlos jalar bueno y desde hace cuánto desde hace cuánto tiempo radica esta problemática usted me comentaba que ya venían desde años atrás y que hasta ahora se están alarmando las autoridades y pues la población en general ¿cuántos años lleva esto? bueno pues nosotros como empresa llevamos más de 45 años prestando el servicio para la zona del Catatumbo y toda la vida ha sido así y cuando hay el aumento de lluvias se incrementa más la incomodidad para los vehículos por las vías y hoy en día pues por la cuestión de los puentes y eso que están en mal estado y la comunidad viendo que es un peligro inminente para el pasajero que de pronto los vehículos se caigan se deslicen de los tubos por lo que está lloviendo decidieron cerrar la vía para no permitir que no pasara nadie y tampoco que hubiera una tragedia porque es que los vehículos están pasando sobre encima de los tubos que tienen los puentes ni siquiera sobre las planchones ni nada que le colocan a veces porque del mismo deterioro que tiene y la partidura de los tubos los tubos se despegan y son puentes que tienen más de 50 años que fueron hechos pero en pura tubería de esa que utiliza Ecopetrol pero eso podría ser un riesgo inminente para ustedes y para los pasajeros claro, es un riesgo inminente a los que nos sometemos día a día pero pues para poderle prestar el servicio a la gente poder transportar los niños a sus colegios poder llevar los profesores los estudiantes las personas de la tercera edad gente que viene a sus citas médicas nos arriesgamos los conductores día a día corren un riesgo inminente para poder pasar todos estos pasos a veces se bajan los pasajeros para que el bus pase pues por peligro pero de igual manera hay pasajeros que les da miedo pasar por el puente así como están y prefieren pasar dentro del bus señor David esto también disculpe esto también trae demoras en los en las rutas que ustedes dan cuántas horas se demoran para poder llegar a su destino ya que está el deterioro de estas vías y pues no hay vías alternas para llegar al punto donde necesitan llegar ustedes si claro los alargues en la ruta son constantes porque una ruta digamos de Cúcuta a Convención que usted gasta aproximadamente 10 horas a veces lleva 15 18 horas hay días que no se puede llegar a la ruta de Convención hay veces que no se puede llegar a San Pablo porque también sobre la vía hay demasiados derrumbes para allá no hay un banco de maquinaria que pueda remover esos derrumbes rápido entonces los conductores en sus carros cargan picas cargan palas y con eso es que se logran a veces remover los derrumbes para ellos poder pasar y se alarga totalmente la ruta a veces no se pueden llevar y aprovechando los piratas o los motorizados esos transbordos si aprovechan del pasajero un pasaje que uno cobra 5 mil 10 mil con un vehículo ellos llegan a cobrar hasta 100 mil pesos aprovechándose de la gente y de que no hay paso para poder llevar a la gente a su destino señor David quisiera pedirle un permiso usted en vivo y en directo si podemos subirnos al bus y preguntarle a la gente también que opina acerca del deterioro de estas vías y como se ven afectados ellos si claro podemos subir con usted vamos bueno televidenta recuerde que estamos en vivo y en directo para todos ustedes vamos a subir hacia este bus vamos a tratar de preguntarle también a los pasajeros como se ven afectados acerca del deterioro de estas vías que ya lleva o radica bastante tiempo buenas tardes a todos esperamos que tengan feliz viaje estamos en vivo en directo para las plataformas digitales de TV Cúcuta Plus y TVCúcuta.com y la pregunta de la tarde de hoy es como ustedes como pasajeros se ven afectados ante el deterioro de las carreteras que conducen de Cúcuta hacia Tibú y Catatumbo buenas tardes bienvenido buenas tardes pues el deterioro de las vías también va mucha demora en los trabajos y segundo pues las lluvias porque eso no es cosa ni del gobierno sino ya también demasiada lluvia todos los días llueve bueno y qué decirle a las autoridades competentes no pues más agilizar los puentes están bastante deteriorados cada vez vamos de mal en peor y las cosas siguen igual los aportes que llegan a la región no se sabe a qué destino estarán parando porque no se ve ningún resultado en las vías ni en los puentes dale muchísimas gracias por acá señora cómo se ve afectado su viaje hacia su destino en cualquier parte del Catatumbo Tibú pues la verdad los daños de la vida eso ya viene de hace rato eso no es de hoy ni por la lluvia de estos días es de hace años ya y las patas pues que llegan para la vida se desvían hacia otros lados y qué decirle a las autoridades pues que por favor tengan pues conciencia y de que realmente pues está afectando mucho al transporte también y pues que aporten que se vea el trabajo que se realiza bueno muchísimas gracias que tengan feliz viaje gracias a todos bueno televidentes y este han sido algunas de las reacciones por parte de los pasajeros que que están citando que están acá con la empresa del Catatumbo empresa de transporte público mire ya va a arrancar ustedes el evidente pues están viendo las demoras que se han presentado acerca del deterioro de estas vías que conducen de Cúcuta hacia la zona del Catatumbo hacia la zona de Tibú y otros municipios de norte de Santander y que esta problemática lleva ya aproximadamente 45 años más de 45 años sí más de 45 años por eso le digo nosotros tenemos ya más de 45 años prestando el servicio pero esto es de toda la vida el abandono del estado sobre las vías sobre escuelas y todo eso es inminente o sea uno ve que desafortunadamente el Catatumbo existe para el estado cuando necesitan los votos en política pero después se olvidan de que el Catatumbo existe bueno que decirle a las autoridades departamentales ante esta emergencia que se está presentando en estos momentos acerca también de la problemática de las lluvias que aumentó esta problemática o el deterioro de las vías bueno yo le hago un llamado a las autoridades y al gobierno para que verdaderamente creen conciencia de que el Catatumbo existe en Colombia que el Catatumbo tiene muchas riquezas que solo quieren es explotarlo y explotarlo y explotarlo pero no le invierten de verdad que el mejoramiento de las vías es urgente el mejoramiento de los puentes es urgente pero desafortunadamente cada ratico que hay invierno y eso se repite lo mismo llegan los periodistas todos a preguntar lo mismo pero siempre uno responde pero desafortunadamente nunca se ve una mejoría ni un cambio en lo que en lo que es el sector de las vías bueno señor David muchísimas gracias es él él es el gerente el jefe de operaciones de la empresa del Catatumbo hoy esperemos y esperamos desde este medio de comunicación pionero en la frontera de Norte de Santander que esta entrevista sea escuchada por los entes competentes por las autoridades departamentales y que se pueda poner en marcha el mejoramiento de las vías para ustedes los conductores ustedes como empresa los niños que necesitan el transporte diario a sus escuelas y también a los pasajeros que día a día se transportan de la vía Cúcuta hacia Tibú o el Catatumbo pero tenedientes y esta ha sido toda la información hasta el momento desde las instalaciones de la empresa de transporte público el Catatumbo muchas gracias por estar pendiente de todas nuestras redes sociales y a este informe en vivo y en directo a través de nuestras cámaras de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com en la cámara mi compañero Rodolfo Guevara recuerde que informó para todos ustedes Michelle Almeida que no hay